El Comité Olímpico Internacional aprobó el sábado que las Coreas desfilen bajo una misma bandera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, a celebrarse en Corea del Sur del 9 al 25 de febrero. Se acordó además que 22 deportistas norcoreanos participarán en tres deportes, esquí, hockey y patinaje sobre hielo. Será la primera vez que ambas Coreas participen con un equipo unificado en el torneo de hockey sobre hielo femenino. Los Juegos Olímpicos siempre construyen puentes, nunca levantan muros. El espíritu olímpico es sobre el respeto, diálogo y comprensión. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 están abriendo una puerta esperanzadora para un futuro más brillante para la península de Corea e invitando al mundo a unirse a una celebración de esperanza. Además, los deportistas norcoreanos se hospedarán en la Villa Olímpica. Corea del Norte también enviará 24 dirigentes y 21 representantes de los medios de comunicación. El acuerdo entre las Coreas llega tras un año de fuertes tensiones en la península, alimentadas por múltiples lanzamientos de misiles y los ensayos nucleares efectuados por Corea del Norte.